La Defensa Civil clausuró todos los balnearios y lugares de esparcimiento en Santiago como parte de las medidas que toma el Comité Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante el avance del coronavirus en la República Dominicana. José Aronado Rodríguez nos da más detalles. Amigo, buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Efectivamente, el director de la Defensa Civil en esta ciudad de Santiago dijo que estas medidas fueron tomadas para proteger a la población y en ese orden fueron clausurados los balnearios conocidos como Las Charcas, Arroyo Hondo, Timbeque, El Olmigero, La Laguna de Matanza, entre otros, incluyendo los canales de Reguío. También están clausurados los balnearios en San José de las Matas y otros puntos de la provincia. Francisco Arias dijo que estarán supervisando estos balnearios en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército. Todos los balnearios están clausurados. Todos los lugares de pasimientos, de diversión, están clausurados. La Defensa Civil tiene totalmente identificados estos lugares para que la población entienda que está prohibido bañarse, tanto en Las Charcas, Arroyo Hondo, Timbeque, El Olmiguero. Arias hizo un llamado a la población a no quitar los letreros colocados en los balnearios clausurados, ya que en otras ocasiones se ha hecho común esta práctica. Y en otra información, luego de la muerte de un interno en la cárcel pública de San Francisco de Macorís que padecía de tuberculosis y que la versión de que tenía COVID-19 fue descartada por las autoridades, su cadáver fue trasladado a Santiago para ser sepultado en el Cementerio Cristo Vivo del sector El Ingenio. Según la persona que trajo el cadáver, las autoridades del Campo Santo no le permitieron enterrarlo. San Francisco de Macorís, con estos documentos, certifica de la muerte de ese señor que estaba en la cárcel de San Francisco de Macorís. Ese es un certifico de Inasí que me entregó para poder trasladar este cadáver aquí a Santiago, para darle su cultura aquí en este cementerio municipal. ¿Se certificó de que murió él? Directamente yo mismo no le sé decir de que murió. También en Sabana Iglesia se generó un conflicto cuando la policía en el municipio detuvo a una ambulancia que llegaba desde Santiago con un cadáver de una señora que supuestamente murió de COVID-19, con la intención de sepultarlo en uno de los cementerios de esa demarcación. Y una multitud se opuso y la policía hizo que la ambulancia se devolviera con el cadáver. Y finalmente el director de la Junta Distrital de Hato del Yaque, en coordinación con el Servicio de Epidemiología de la Dirección Provincial de Salud 2 del Ministerio de Salud Pública y los bomberos, elaboraron un protocolo para regular la limpieza diaria en esa demarcación. El operativo de limpieza, encabezado por Fermín Noesí, se realizó en más de 10 sectores de ese distrito municipal y continuarán hasta cubrir todos los sectores que conforman el mismo. Igualmente la desinfección se realizó en las fachadas principales de hospitales, establecimientos de alimento, parques, canchas, calles y avenidas, igual que el mobiliario urbano y paradas del transporte público. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias amigo, que tengas también muy buenas noches. Saludos a todo el equipo de Santiago.